Buenas chicos, bienvenidos con cara de chistoso channel Así que hoy vamos a traer, hace rato no traíamos un unboxing De un mouse de Logitech, el G500X, el Lightspeed O sea, la versión inalámbrica de este nuevo mouse que tienen ellos Que es el G502X Lightspeed Que bueno, ¿qué les puedo decir yo? Yo tengo como pueden ver la versión de antes, ¿cierto? El giro, tengo el giro que está aquí, ¿cierto? Con el RGB, con las cositas Ahorita lo comparamos, ¿cierto? A final del video Lo vamos a comparar los dos para saber, a ver qué ha cambiado Qué diferente es, ¿cierto? Qué cositas trae nuevo Bueno, según he estado leyendo yo esta versión, son tres ¿Cierto? La versión G502X, alámbrico, ¿cierto? Esta que es la versión, la G502X Lightspeed Que es la versión inalámbrica, por eso es Lightspeed Que es la tecnología que usan de manera inalámbrica Los de Logitech, que la verdad es espectacular Esa tecnología, la mejor que he probado Y después tenemos la versión de G500X Lightspeed Plus Que de diferencia de este al Plus solamente es que trae RGB ¿Cierto? O sea, que es más parecido al giro Ya que el giro le alumbra, ¿cierto? Los cositos y todo esto Ahorita lo vemos Y este pues te alumbra solamente aquí, la partecita que te muestran en sí La parte que alumbra, ¿cierto? ¿Qué precio tiene este mouse? Este mouse está más o menos aquí en Colombia Como en 700 mil pesos ¿Cuánto sería eso? Como unos 120 dólares, 130 el precio de hoy, ¿cierto? O sea, no puede estar más barato O puede estar más caro, dependiendo del país Está hablando de precios de Colombia Eso que cabe resaltar Pueden ver las páginas de Logitech, ¿cierto? En sus países Y ver en qué precio están, ¿cierto? O por Amazon O por Mercado Libre A través de Logitech, ¿cierto? Para que miren bien A ver de pronto en qué precio está En sus respectivos países, ¿cierto? Si eres de Colombia, de México De Argentina De Chile, ¿cierto? De cualquier otro país Pues lo bueno es que se miren bien Qué precio tiene en sus países, ¿cierto? Puede estar más caro, como te digo Porque este de acá estaba más o menos En 500 mil pesos, ¿cierto? El giro 500 mil pesos serían más o menos Como unos 80 dólares, 75, ¿cierto? Más o menos por ahí está Y este está más o menos En ese precio que les dije ahorita Como en 150, 130 Pero cabe resaltar Mejor es que se cercioren De pronto a veces está más barato A veces está más caro, ¿cierto? Dependiendo del país Igual verifiquen el precio Y bueno, cabe resaltar Que con alámbrica La versión alámbrica Es más económica Bastante más económica Cuesta más o menos 45 dólares La versión del giro Y este debe estar, yo creo No la he visto Pero me imagino que en unos No sé, 80 dólares Por ahí debe estar esta versión, ¿cierto? Que serían como unos Que 400, 300 400 mil pesos Por ahí debe estar La versión esta baja bastante Porque es la versión ya con cable, ¿cierto? Y qué les debo decir yo De la versión light speed Que es la versión alámbrica Que es de 10 O sea, ellos manejan Bueno, ahorita vamos a hacer El unboxing de una vez Ahorita hablamos de estas características Para ahí les explico bien Que funciona todo esto Bueno, ¿qué tecnología trae este? Este trae pues el light speed Tiene giro 25K Que es cierto Que es como la respuesta Tiene el light 4 de los switches Que también es enfocado más En una En una En una rapidez, ¿cierto? Este es más ultra fast también Que este de diferencial giro Que tenemos aquí Es más Tiene más tecnología ¿Cierto? Lo que nos dice Logitech Es que este tiene más tecnología En la cuestión gaming Aún no lo he probado ¿Cierto? Entonces no te puedo decir La diferencia exacta ¿Cierto? Lo que sí te voy a decir Es que para mí El mejor mouse Hasta el momento Que he probado Yo que he tenido bastantes He tenido más o menos 4 Razer 4 de estos De Steel Series Que eran mis favoritos Hasta que conocí este Y también tenía De los que son los 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 Corsair Que también son muy buenos Pero comparado a eso Este es No hay comparación ¿Cierto? Este ya es un nivel Y vamos a ver Vamos a ver ahorita Que nos trae el light Con esta nueva versión Del 500 Toma abrir la cajita Y aquí tenemos El mouse Espectacular ¿No? Como lo pueden ver ahí De 10 ¿Cierto? La cajita Me encanta la caja Porque es una caja Que como es un producto Pues costoso Tú sabes que es un producto fino Que es increíble Bueno La caja es de De 10 Como para guardarla ¿No? Te dan ganas Si lo botas Te dan ganas de llorar Porque es que está bonita Aquí ya sacamos el mouse Uy Primeras características Primeras características Que está No pesa nada No pesa absolutamente nada Trae este botoncito Este es un botón Uy Se me cayó Aquí no editamos nada Así que todo esto Se va a ver Aquí tenemos el Este es una pesa O un botón Este parece un botón Si este parece un botón Debe ser un botón Para esta parte Ahorita lo miramos Ahora vamos a tener aquí Aquí tenemos El USB Que es el conector Cierto Que va conectado Al puerto Que la voy a mostrar Vamos a ver que trae adentro No sé si traerá pesas Aunque no dice pesas Porque la versión Bueno trae el cosito de la calcomanía De Logitech El instructivo El tutorial El mini tutorial Hay que te enseñar Pues lo que hacen Las cositas Igual lo puedes escanear Para que te digan Todo es lo que El DPI Cierto Donde van las pesas Ahora te le explico Lo de las pesas Aquí está el otro Los instructivos Tenemos el cable Que esta vez El cable se ve Se ve un poco más Más fino Tócalo Esto se ve un poco más fino Como más Más corrugadito Se ve muy bien La verdad que veo el cable A mirar este De aquí El dos otros Si se ve un poco más fino Cierto Se ve más Más bonito Más guapo También tenemos el USB Que está acá Vamos a ver si trae Si trae pesas O algo más Bueno trae las pesitas Parece que esta versión No viene con las pesas Porque la versión giro De pronto el plus Cierto Vendrá con las Con las pesas Mira esta es Esta es la tecnología Light Speed Esta es la tecnología Light Speed Que es el Como digamos El inalámbrico Que maneja Logitech Lo conectas aquí Cierto Lo conectas Ahí Y el otro aparatico Lo conectas aquí Ah perdón Es al revés Tengo Lo conectas Este aparatico aquí Que este es el que te da La conexión Cierto Y este va al computador Este de acá Este va al computador El largo Y este va aquí Ahorita lo conectamos Vamos a conectarlo una vez Entonces este lo dejamos acá Cierto Para que vean Y este va al computador El largo Como les mostré Y este va aquí Listo Ahí ya está conectado Entonces ya te va a llegar La señal Vamos a prenderlo Listo Ahí prendió Listo Ahorita vamos a Quitar esto acá Vamos a guardar aquí No trae pesas Pero les voy a enseñar Donde se meten las pesas Ahora como pueden ver acá Chicos Aquí para Cara Como se meten las pesas Lo hundes aquí Aquí Y se ponen aquí En este lado Esta versión de Logitech No trae pesas Ya que el giro De la versión pasada Si trae a las pesas El va conectado acá Las pesitas Esta es la versión GX 500W Lightspeed La versión inalámbrica Esta no trae Las lucecitas aquí Solamente trae aquí Adelantico Que más veo Que no pesa nada O sea Eso sí Vamos a comparar Con el otro Chicos Vamos a comparar Con el otro De una vez Saquemos el otro Aquí lo tengo Como lo pueden ver En su cajita Espectacular En su cajita Espectacular De Logitech Ahí va Este es el giro También lo tengo También es el inalámbrico Y todo esto Vamos a analizarlo La competencia Pues empezó Bueno Primera comparativa Chicos El peso Lo único que se tiene De una vez Es el peso Y mucho O sea El peso La verdad Espectacular O sea El peso De este No pesa nada Para los que le gustan Seguramente Chicos La Para el que le gustan Las cosas livianas Cierto Los Digamos Los Maus Livianitos Cierto Los maus Como tal Que no pesen nada Pues este La verdad Relativamente No pesa nada Pero nada Es nada Chicos Nada Este manejo Un DPI Un DPI De 100 A 25 Vamos a mirar Aquí la aplicación De 100 A De 100 A 2000 A 25600 De DPI O sea Es una Es impresionante Yo puedo jugar juegos Como de guerra Como Overwatch O juegos así Yo siempre busco Como una Un DPI De 300 350 Cierto De todo esto Y la verdad Que está muy bien O sea Siempre Depende del personaje Cierto Le puedes subir 800 Bueno También depende De la persona Hay gente Que juega No se Con 4000 De DPI Yo la verdad Con 4000 Me enloquezco Yo juego Como 200 Cierto 150 A veces 300 Depende Y bueno Esta es la aplicación La verdad De todas las aplicaciones De las De las Empresas La de Logitech Es la mejor Esta es la empresa Esta Este programa Esta aplicación Es de 10 Es espectacular No pesa Mientras que Algunas de las competencias Bueno No todas Parecen virus No es por nada Pero aquí se debe estar Viendo alguien el video Y debe decirme Si carita Es verdad Parecen virus Y son pesadísimas Esto no Mira Esta diferencia Tiene colores Para donde te muestra El DPI Aquí en colores 10 de 10 El que tengo yo El que es el otro El giro La verdad Espectacular O sea También Pero no tiene los colores ¿Ves? No tiene los colores También es de 100 A 25600 De DPI Bueno Vamos ahorita Si a ver Ahorita si Vamos a ver El El mouse Los mouse A seguir ahí ¿Qué más tiene De diferencia? Bueno Este tiene Igual que el otro El clásico Botoncito Para la rapidez De esto ¿Ves la bolita? Se vuelve rápida Nada más la tocas Y sube rapidísimo Por lo que le gusta Pasar rápido O algunos programas Que estén trabajando Y necesitan rapidez Con él Le pueden dar También tiene el bloqueo Que es que ya le das Más alta Más suavecito ¿Ves? ¿Lo escuchan? Y lo voy a apretar Ahí no suena Ahí De 10 También lo tiene El otro ¿Cierto? El otro Ya tiene La cabecita Ya más Como si fuera Una llantica ¿La ven? También tiene El mismo sistema De pronto No tan rápido Pero sí Lo tiene Bueno ¿Qué tenía El giro? ¿Qué no tiene este? Bueno Primero que todo Lo que miro Es la pesa Este tiene Las pesas Acá Él vino con las pesas No internas Las vino separadas Ahí mismo en la cajita Pero las tenía Lo bueno es que si tienes Ya este El giro Se lo puedes implementar A este ¿No? Lo puedes implementar Y Bueno Eso creo Bueno Si no Pues le saca Las pesas ¿Qué más? Pero me imagino Que entrará Vamos a ver Si Así entra Igual Perfecto Y te queda pesado ¿No? Si tienes el otro Si no Pues Si te gustan Los livianos Pues ahí está O sea Porque la verdad Que es que La cuestión Del oliviano Este Mira Voy a quitarle la pesa La voy a quitar Para hacerle la prueba No es que sigue siendo Ultra liviano Puedo tocarlas tú chichi A ver A ver A ver que dice El hilo liu Este Este sin pesas No Las pesas las tengo en la mano Ahora toca este Si ¿Sabes lo que si? Ultra Liviano O sea La característica Que le gusta Porque yo he escuchado Que mucha gente A este dice Que es muy pesado Y no le gusta Pues mira Este no pesa nada Otra ventaja Que tiene este mouse Que de por si Es un punto A favor Es que la mayoría De mouse Tienen el hilo Que tienen manos pequeñas Porque muchos dirán O es un algo Que preguntan A veces mucho Yo soy de mano pequeña ¿Qué hago? ¿Cierto? Para conseguirme un mouse Entonces Mira Por ejemplo Este ¿Ven? Donde se viene La tabulación Del mouse De Logitech Entonces Un ejemplo Le dan el click Aquí ¿Ven que suena? Le dan el click Ahí y suena Le dan el click Aquí y suena ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que el mouse ¿Cierto? Se da el click Desde acá O sea No tiene necesidad De tener una manota O sea Vos podés tener La mano de un bebé Un ejemplo Pues de un bebé tampoco Pero pues de una persona Pues muy De 12 años Y le dan Tu mouse aquí Mira Le dan el click ¿Ven? Cosas que muchos mouse Dependiendo de donde le des Se reduce La sensibilidad De pulsación ¿Cierto? Entonces Esa es una de las ventajas Que tiene este mouse Que no lo tienen los otros Los otros también le tienen ¿Cierto? Pero Se reduce muchísimo Mientras que este empieza Desde aquí ¿Ves? El cuadrito que se les ve También tiene los dos O sea Este y este Manejan el mismo sistema ¿Ven? ¿Qué otra diferencia veo De este a ese? Que aquí Como pueden ver Este es más como cuadritos Los agarros laterales Son como cuadritos Estos son como cuadritos Y estos son Como rayitas ¿Ven? Las rayitas aquí Y rayitas acá Son rayitas También los materiales De aquí se sienten Más finos De esta nueva versión De Logitech Se siente más fino Mientras que estos Igual se sienten Son finos Pero son más lisos ¿Si lo notas? Son lisos No tienen ese opalizado Que a mi personalmente Me gusta que se vea Opaco Me parece bien bonito Me parece de 10 ¿Qué más veo yo? De diferente Pues la luz O sea A los que les gusta El RGB Pues de pronto Puede que no se incline Dando por este Que se pueden inclinar Por el plus De este Que es muy similar A este la luz ¿Qué diferencia ¿Qué diferencia tiene el giro? Que tienes aquí Para ver el DPI ¿Ves? Para ver los DPI Aquí también tiene Para el DPI Pero pues no se puede ver Se puede ver En la parte de adelante Que cambia el color ¿Ustedes vieron la parte Por ejemplo De los colores? ¿Se acuerdan? Que les muestro ahorita Si quieren les muestro Otra vez la aplicación ¿Qué? Solo se ve La lucecita Exactamente La lucecita de adelante Te muestra el DPI Como para que no De otra manera Ya les muestro La aplicación Para que lo observen Para que lo observen Pero bueno Aquí lo importante Es el El DPI El D Lo importante es Ya pues a mí Eso va a reír Y bueno Hombre Pero que mal Todas las chicas Del canal Deben estar riéndose Ay no Y que les puedo decir Yo Que está espectacular El mouse Me ha encantado Muchísimo Tiene bastante Liviano Y Y bueno El precio Ya les dije El precio Al principio Del Del Ay no Ay no Ay no Ay no Le doy Tú qué Vas a hacer reír Chicos Lo siento Es que mi esposa Tú sabes A ella le gusta Mucho reírse A ella le gusta Mucho reírse Y a mí también Me gusta reírme Y bueno ¿Qué otra cosa Le puedo decir De este De este mouse El botón De al lado Tiene un botoncito De al lado Que no me diga Que ya se me perdió Ah no está aquí Acércate El botoncito De al lado Para El botoncito De al lado Este Este botoncito De al lado ¿Se acuerdan Del botoncito Del principio De la caja Que pensé Que era una pesa Porque se ve Como metálico Pero eso es un imán Bueno Entonces le das aquí Lo sacas Y lo metes Lo saca y mete Clásico Y ya le queda La mano Más al ras ¿Ves? Entonces para que De pronto Si eres de esos dedos De esos dedos Largos De esos dedos De alienígena ¿Cierto? Que son larguísimos El gordo Bueno Entonces no les va A estorbar ¿Cierto? Pero si ustedes Son de De manos Pues de bebé Entonces lo ponen Entonces ya Pues Lo tienen así Y le das ahí Tic 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 Más suavecito A ver ¿Qué otras cosas Le veo de diferente? La tecnología No les puedo decir Chicos Si me ha gustado O si O sea La diferencia En sí Del La diferencia Del Del cosito Son imprevistos Que pasen chicos Ustedes saben Los que lo notaron Me comentan En la cajita De De En la cajita De comentario ¿Qué pasó? ¿No? Ahí está Me comentan Garita Pasó esto Me comentan Y bueno Hasta el momento En cuestión de agarre Los dos están bien Este de pronto Es más panchito Si lo vamos a ver Este es más La diferencia Es que es más Plano ¿Ves? O sea Es menos gordito Es menos gordito Este se ve Como un poquito Más larguito O sea Si es el mismo diseño Que les veo yo El mismo diseño Como lo pueden ver Solamente Que es más panchito Más panchito O sea Más aplastadito Aquí ¿Ven? ¿Ven? La diferencia Mira esto Ahí se nota La diferencia Si lo ven Que es bien gordito O sea El de acá El giro Es más gordito Más salido Y todo Este si está más A la mano Entonces La diferencia Chicos Literalmente Es eso Y la tecnología Que la estaremos Probando Si pasa por el canal Cierto Y todo esto Me pueden preguntar Carita ¿Qué tal te pareció El mouse nuevo? Cierto Lo voy a estar probando Cierto Me preguntan Hasta el momento Te digo Que lo único Que he sentido Hasta el momento Es lo liviano Tengo que probarlo En el videojuego Ustedes saben Que en el canal Todos son videojuegos 100% gaming Y pues Vamos a probarlo Vamos a probarlo Que tal ahorita Cuando el GF104 Vamos a estar haciendo Speedrun Cierto Speedrun del 4 Y voy a necesitar Mucho del mouse Y lo estaremos probando Y ojalá Obtengamos Muchos récords mundiales Así que estarán Invitados allá Y espero que les haya gustado ¿No? Así que ustedes Cualquiera de los dos Que compren Va a ser una opción Espectacular Cualquiera de los dos Que compren Porque los dos Están Óptimos Eso sí Este Pesa O sea Eso no te voy a decir mentira Carita Cuando los dos pesan Esto Como una Como pesa bastante No sé cuánto pesará Pero Bueno Las especificaciones Pueden ver Este sí Uff Esto sí parece Para que no tuvieras Nada en la mano Y ya chicos Yo creo que Ya nada más Que me falta algo Ahí por Esto que nada más Así que bueno chicos Muchas gracias a todos Espero que les haya gustado El unboxing Muchas muchas gracias ¿Cuántas horas dura La batería del mouse? Cierto Dicen 120 horas Pero la verdad Que a mí esto Me dura casi un mes Sin conectarlo Cierto Dándole 15 horas 12 horas diarias Que es lo que yo juego Así que ¿Cuánta batería Te puede durar esto? Lo que te dije Y es Todo el día Así que bueno chicos Muchas gracias Gracias a todos Por ese apoyo Espero que Estén pasando muy bien En sus casas No se olviden Dejar el comentario A ver si alguien atina De que fue lo que pasó De lo que me reí Y se me cuidaron un montón ¿No? Besos Nos vemos en Twitch ¿No? Pasen por Twitch Que ya estamos todos los días ¿No? 11 de la noche Aunque voy a ver Si le hago más temprano Ya llevo dos años Diciendo lo mismo Pero no importa Hasta que salga No sé Hasta que caiga el sol Besos Chao Chao Chau